Después de muchas horas de viaje, Diario Huarpe llegó por fin a Rusia. Estamos en el aeropuerto internacional Domodedovo de Moscú, uno de los más importantes de este país y por lo tanto uno de los cuales va a ser receptor de los miles de argentinos que piensan viajar a la Copa Mundial de Fútbol. Algunas cosas a tener en cuenta para los que viajan, por un lado los oficiales de inmigraciones no hablan mucho inglés, así que pueden demorarse un poco pero en teoría no deberían tener problemas. Después, para los hinchas que piensan seguir a la Argentina en las distintas fases de la Copa Mundial de Fútbol, tienen que saber que en el aeropuerto se pueden canjear tanto las entradas como buscar el Pan ID. Como en cualquier aeropuerto, uno puede encontrar donde cambiar su moneda. En este caso, por cada dólar nos dan 57 rublos, que es la moneda rusa, y por cada euro nos dan 67.50 rublos. Look what we've overcome.